y luego de andar caminando en el centro histórico nos venimos a echar unas porciones de mía pizza con su respectiva bebida este es mi plato y este es el plato del tío pollo vení pollito quiero que salgas así que quiero que conozcan a mi hermano aquí estamos ambiente agradable música de fondo agradable buen volumen el centro histórico si usted anda caminando por acá y no quiere la gran pizza aquí miren por porciones que bueno pues ya las porciones pues miren qué buenas porciones de pizza y le voy a presentar aquí a uno de los camarógrafos estrellas a mi hermano el pochito a poquito quiero que te agraves te grabo yo quiero ver vamos a agarrar el teléfono y lo vamos a girar miren qué tal cómo están así que aquí nos andamos en el provecho contales pollo qué es lo que tiene que hacer la gente suscribirse al canal de chambita my friend ah pues claro este quieren ver quieren seguir aprendiendo y quieren pues conocer más de nuestro lindo bello hermoso el salvador pues suscríbase a la página de aquí de my friend o sea de chambita chambita my friend chambita my friend es que este es europeo este hablo en inglés bien raro es que no soy mucho para salir en cámara y si se dan cuenta tiene una gorra de pueblos vivos esta gorra es un diseño enseñar apoyo les vamos a contar también eso es un diseño especial